Ay, 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 canta los flores, porque cantando se aleja el cielo y con los corazones. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alejan, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toque. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alejan, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alejan, cielito lindo, los corazones. Encantadísimo Junior, escuchamos la voz de Daniel Méndez con el tema Cielito Lindo. Califican La Chilindrina, Laureano Brizuela y Umbalia Marichal. Qué barbaridad, creo que tú deberías haber sido el actor que hizo esa película. ¿Sabes qué es lo único que a mí me gustaría? Que el coro de Ay, 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 ay fuera. Güey, 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 güey. La próxima vez yo te hago los coros, ¿eh? Estuviste genial, eres guapísimo, tienes un ángel, un talento, un porte, que tú te mereces... ¡Cantadísimo! Calificación perfecta. ¡Perfecta! Y has levantado los corazones. ¡Cantadísimo! Sí, 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 sí!